Todo en la vida está marcado, obviamente, por el destino, pero todo es parte de pequeños accidentes, ¿entendés? Si Lizzie no hubiese hecho esa gira, Acosta nunca hubiese llegado al programa. Si Lizzie nunca hubiese peinado a la mujer que peinaba, nunca hubiese conocido a Gigi, nunca hubiese trabajado con nosotros. No, y si yo, por ejemplo, la tragedia de Cromañón, cuando cerraron todos los boliches de Buenos Aires, yo cuando la conocí a Lizzie la detesté porque ella se me burló, ya no durante mil veces. Cuando cierran todos los boliches de Buenos Aires, queda un solo boliche abierto. Y el dueño dice, el miedo es que trabajas con Lizzie. ¿Y yo era trabajar con Lizzie o no tener ningún trabajo? Y si yo no lo hubiese cruzado a Majo, Majo seguramente no estaría acá. No, claro. Dientes tampoco, escuchá. Porque Majo arranca el resumen, que de hecho fue el despegue grande de ella, el resumen de los medios, pero por clase X. A Majo hacía muchos años que trabajaba una productora, que nadie le daba 2,50. Ni bola. Y cuando a mí me cambian de horario, capaz que ese mí no me cambian de horario y no la llamaba a ella. Sí, no, porque a la noche yo no era para la noche, claramente me faltaba un poco de cuerpo. No, cuando me dicen, vas a trabajar con... ¿Te gusta ella para trabajar? Que la pusieron porque era barata. Yo dije de todo y cuando la conocí dije que me encanta. Y al poco tiempo arrancar a trabajar conmigo, ya todo el mundo hablaba de ella porque... En realidad si no nos hubiéramos cruzado en ese pasillo de GP, que fue donde nos pusimos a charlar. Sí, 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 puede ser. No, pero ahí ya se me habían dicho que... Claro, no, ahí ya te habían dicho... Me habían dicho, es ella, te gusta, qué sé yo. Mira, es esta porque es recepcionista, cobra dos mangos y va. Y igual no quisiste venir, pero en el primer día me dijiste que te ibas de viaje. Sí, me voy a Paraná. ¿A dónde va? ¿Arrancamos? Me voy a Paraná. ¡Date acá, por favor! Porque es hippie. Me parece que me voy a Paraná. No, porque yo no lo quería hacer ese programa. Un suelter blanco con un agujero así tenía... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Davisín! ¡Pobre Majurín! Pero con mucha dignidad. Tres empanadas también. Mucha limpieza. Mucha dignidad. Si Nacho no te lo hubieras cruzado, ¿dónde estaría? Mira, allá cuando yo iba allá a trabajar a la otra radio, el humorista que trabajaba conmigo era Rolo. Sí. Rolito Villar. Y Rolo se termina yendo, viniendo para la otra radio y ahí necesitábamos un humorista y entró Nacho. Y a Bebe... ¿Cómo cae Nacho? Porque Nacho se había ido de acá y... Yo me fui de acá para allá. Claro. Y se vieron a dos humoristas, su socio en aquel entonces. Es que... Pero no entramos todos, porque al principio estábamos en un estudio muy chiquito. Claro. Entonces te hay que quedar uno. Y me dice el director de la otra radio, mirá, que vayan los dos, vos después quedate como con el que quieras. Y la verdad que los dos funcionaban muy bien, pero no había lugar tampoco. Esas malas elecciones, ¿no? Sí. Cómo el destino estaba marcando otra cosa, ¿no? Y Bebe, escuchen, hablando del destino, ¿no? Bebe Sanzo, fue el director de la radio que me dijo, está Bebe, ¿qué te parece Bebe? Bueno, vamos a conocerlo. Acomodado. Acomodado, ¿eh? Sí, acomodado. No, cómo acomodado. Ah, vino marcado con el dedo. Treinta años fácil la experiencia. Y ahí se sumó Bebe. Pero fíjense que todo lo que les pasa en la vida... Bebe no está contento con nosotros. No dijo nada. Lo quería decir. Pero fíjense que todo lo que le pasa a todo el mundo es porque... Ya desde el hecho de que nuestros padres se conocieron. Claro. Claro. ¿Viste? Claro. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que dar gracias a Dios que estamos vivos gracias a que en un momento el destino jugó a nuestro favor. Sí, alguien quiso. Alguien quiso que se conocieron nuestros viejos que las posibilidades de óvulos con los espermas llegamos nosotros también. Sí, que son mínimas. Claro, son... Se unen millones. Entonces, a festejar que estamos vivos y que estamos juntos. Vamos. Vamos, que estamos vivos. Gracias al destino. Gracias.